RANKING MUSICAL RANKING MUSICAL RANKING MUSICAL Hace calor, no me quiero quemar Como un collar, yo no quiero quemar Ella compró un bloqueador, pero tiene mal olor Mi calva tendrá dolor, así que me pongo un jockey Ella compró un bloqueador, pero tiene mal olor Mi calva tendrá dolor, así que me pongo un jockey Así que me pongo un jockey Así que me pongo un jockey Así que me pongo un jockey